Todo comienza con Marsh pidiéndole a sus hermanas que cuiden a sus hijos, pero ellas dos tienen que ir a una boda. Selma se acuerda que el hombre que se está casando lo conoció primero, pero Patty los separó y por eso ahora se están casando ellos dos. Selma le pide a Marsh que le busque un hombre. Homero tiene la tarea de encontrar un hombre bueno sin contras. Bart escribe con ácido en el patio de la escuela. Homero llega con el director Skinner y ve que es un buen hombre. Así que le pide que vaya a su casa. Selma no quiere salir y manda a Patty. Ellos dos se enamoran estando a punto de casarse. Pero al ver a su hermana que está triste porque no puede encontrar un buen hombre, ellos deciden no casarse por Selma. El director hace pagar a Bart con su amor fallido, haciéndolo trabajar de más en algo que no ocasionó Bart.